Nuevo bloqueo este martes del túnel del Canal de la Mancha. Los actos de sabotaje han llevado a cancelar temporalmente el servicio de trenes Eurostar que une la ciudad de Londres con Bruselas y París. Todo ello como consecuencia de las protestas que vienen llevando a cabo los empleados de la compañía francesa MyFerryLink en el puerto de Calais contra la venta por parte de Eurotúnel de dos de los tres transbordadores de esta filial a una empresa vanesa. La protesta en pleno periodo estival está dejando muchos damnificados que no pueden coger el ferry y ahora tampoco el tren. La oficina está vacía, no hay nadie aquí que te pueda decir lo que hay que hacer, qué pasa con tu billete, cómo puedes obtener su reembolso. Nos dijeron en el control de pasaportes que MyFerryLink nos daría un billete alternativo de tren, pero ahora no hay nadie aquí que se ocupe de ello. Los actos de protesta vienen reproduciéndose desde hace más de una semana con bloqueos en la autopista que da acceso a las instalaciones portuarias de Calais y el consiguiente atasco de cientos de camiones.